Llegué un poco tarde y vi algunos fragmentos, pero vamos a reaccionar al video completo de Gaspi en los festejos de Argentina, campeón del mundo, papá, tres estrellas, muchachoooooo Ahora no voy a alucinar Eh, extraño cantar esa canción, boludo Buenas, qué linda noticia, ganó Argentina, sí, sí, sí Acompáñame que vamos a hacer la mejor entrevista del mundial, acá en Buenos Aires, el globo elisco Mbappé, come, ch***, comió, ch*** ¡Mbappé, come, ch***, come, ch***! Mbappé, come, ch***, francesco Mbappé, come, ch***, ¿Querés la copa? Ch*** ¿Qué dio, güle? Ch***, come, ch***, Mbappé, güle Vámonos, que está lleno de n**** Vamos, alcalo, qué duro Aguante la palopa, guacho y la gente de la calle, loco No, no, para ahí, hijo de puta No aprendiste el tiro ahí de la nube Ahí va, el muchacho, ¿qué querés decir? Bueno, bueno, la... La tita, la mamadita Vamos, vamos, el budío Bueno, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¡Silencio, viejo! Ahí está, ahí está, ahí está ¡Papugo! 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 Ahí, 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 ahí Aguante, Argentina Uy, esa versión, ¿de dónde la sacó? No, sabés que siempre, eso siempre Ya decía ¿Cómo, cómo, cómo? Pasito duro Pasito duro Cuando uno está re duro y baila así ¡Papugo! 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 ¡El Pasito duro! Che, muy malo, muy malo No veo malo, vos sos malo, vos ¡Papugo! Ganamos, ganamos, ganamos el mundial ¿Cómo? Ganamos el mundial ¿Ganaste? Ganamos el mundial, sí, ganó la selección ¿Estás emocionado? Sí, recontra, ganamos, ganamos, ganamos el mundial ¿Pero está preguntando o lo está firmando? Me puso nervioso No hay problema, Flavio Pero somos campeones, bailé un poco ¡Ah, somos campeones! ¡Aguanta Argentina! ¡Oye, oye, oye! ¡Me está apoyando la... No, no, lo enfistaron al Gaspi ¡Oh, es increíble! ¿Qué tiene para decir acá? La banda argentina, la coña de Francia ¡Oh, el beso de b... Vamos a hacer... ¿Cómo es tu nombre? Roberto ¿Cómo? El Papi Gómez ¿Quieres conocer a Papi Gómez? Sí, esa es la pida de mi amiga, esa es Papi Gómez Hermoso Vamos a hacer entrevista ¿Te animás a hacer una entrevista en la calle? Sí Dale, agarra el micrófono y pregúntale lo que quieras A quien quieras, ¿ok? Va, sos vos, ¿eh? El nuevo Gaspi Acérquese, acérquese Bueno Hablale, hablale a la gente Bueno, es este Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Bueno, ahí está los... Vamos a hacer la... Vamos a hacer la... ¡Lo mismo! Vamos a hacer la papadón, güey Ahí está Vamos a hacer entrevista acá, mira, acá, acá Ahora eso, ahora tira Nice Saludos mal al vi Papi Gómez ¿No? Papi Gómez Tira que hacer así, así mirá Uy, tira vos, ¿eh? Ahora así Mira la cámara, señor, también ¿Qué le tengo que decir? ¿Qué le tengo que hacer de una entrevista? Entrevista, va Vale, hola Le, no te lo voy a hablar así Alcita Saludos mal al papu 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 Estoy muy incómodo, muy incómodo, muy... ¿Cómo? Papo, papame. Sí, 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 obvio, obvio. ¿Qué le dirían a Messi ahora? Messi, crack. ¿Cómo, coj**a señora? ¿Chinos en Argentina? No, no, a ese no. ¿Chino? ¿Les gusta Argentina? ¿Chino? Sí, Argentina. ¿Mi hijo de Argentina? ¿En serio? ¡Baja los precios, la p*****, Mario! ¡Baja los precios, la p***** de tu madre! ¡Vamos, Argentina! ¡Es que no salta el sur ni inglés! ¡Es que no salta el sur ni inglés! ¡Es que no salta el sur ni inglés! De las croquetas de jamón y queso todas a veces. ¿Qué es la p***** con dos sándwiches? ¿Chino cómo le va? No entiende nada, ¿no? No. Claro, muchachos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Estamos tranqui? Bien. ¿Estás plantejando? Enfocame, enfocame acá. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Pará, pará, pará. ¿Cómo? Venimos de... ¿Vienen de chorear, no? ¿Sabes que me haces acordar a un videojuego? ¿El POU? ¿Lo tenés? No, no. Este... ¡Eh! ¡Qué chupaberga este gasp! Gastilio allí. A mí a este gasp se la mandó. Igual yo iba a decir que se parecía al sapo del marginal. ¡Higado! Pokémon 8 y hígado. ¡Higado, ahí va! Tomaste un poquito de show, ligado. No... 30. 30 años tengo. A ver, decíle que... Ahí, ahí, ahí. Mirá la cámara, decíle. Mirá la cámara. Ahí, 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 mirá vos. Acá, en Congreso. Ah, ahí está. Congreso, cerca, cerca. Ah, es la entrevista más incómoda que vi en mi vida, ¿eh? Jejeje. ¿Por qué? No sé, no sé. No. Ahora que gano Messi, yo voy a mostrarle a las c*****. ¡No, señora! Es una momia, qué asco. ¡Ahí, ahí, ahí, ahí. ¡Qué rico! ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Qué rico! ¡Anda, come, m***a! Acá, salimos campeón. Aguante San José Tempor, ley loco. Ahí va, loco. Hermoso. ¡Vamos, mentira! ¡Aguante Chacarita! ¡Vamos, mentira! ¡Vamos, mentira! ¡Palo, pero! ¡Vamos, vamos, mentira! ¡Palo, pero! Y, sí. Yo llego a mi casa, me tiro tres aques, me c*****, la acción, trompada a mi germo y... No. Bueno, no sé. ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Viva Cristina Fernández! ¿Cómo? ¡Viva Cristina Fernández! ¡Viva Cristina Fernández! ¡Viva la licencia! Voy a aprovechar para mandar un saludo a Fe Chinito, que no pudo venir, pero bueno, amigo. La próxima será. ¡Eh, para, 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 para! ¡Eh, para que ya se vio eso! ¿Cómo es esto de la pluma, che? ¿I speak English? ¿Cómo? ¿I speak English? No, usted no sabe dónde se metió, bebé. Si yo lo delato ahora... ¡Hay un inglés! ¡Y ya lo ve! ¡El que no salta es un inglés! ¡Vamos a Chichina! ¡No! ¡Devolveme las Malvinas, la co*** tú! ¡El que no salta es un inglés! ¿Una palabra acá de muchacho? ¡English! ¡Ay, Dios! ¡En inglés ahora! ¡Lo podés creer! ¡Es en inglés! ¿Qué cara que le diga? ¡No sé! ¡Decí lo que vos quieras! ¿Qué pensaste sobre el juego? ¡¿Qué juego?! ¡Me siento tan mal todo el día! ¿Qué? ¡Todo el último minuto! ¡¿Y ya lo ve? ¿Tú love Argentina? ¡Y ya lo ve! ¡Igles p***o chupas! ¡El que no salta es un inglés! ¡Mbappé, te recabe la b***o, macho! ¡No, porque qué? ¡Te la voy a tirar Lizzie Tagliani, amigo! ¡Mbappé venía a Argentina que te rompemos de vuelta, hijo de p***o! ¡Pero qué garrón ser travesti en Argentina! ¡Bócalo! ¡Te duele la c***o negro! ¡Negro! ¡Vamos, Gaspi! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pero que se chupo un p***o! ¡Somos campeones del B1, tío! ¡No, no, no! ¡Aguante la m***a! Amigo, el Obelisco fue un descontrol total. ¡No, no! ¡Aguante la m***a! ¡Yo puedo decir... ¡Aguante la m***a! ¡Los pibes! ¡Los pibes! ¡Los pibes! ¡Los pibes! ¡Los pibes toman m***a! ¡Los pibes! ¡Ello! ¡Ello! ¡Yo! ¡Juego al fútbol! ¡Los pibes están en sus derechos! ¡Haciendo lo que quieran! ¡Pues se la ganan! ¡Si usted tuviese que ser un insecto! ¿Cuál sería? ¡Messi! ¡Si usted fuese un insecto! ¿Cuál sería? ¡A la Argentina, carajo! ¡Mona! ¡Dios! ¡Es abstracto! ¡Porque yo lo que veo, creo! ¿En qué veo? ¡No sé! ¡En vos! Y creo en vos. No creo en lo que veo. ¡En vos creo! porque te estoy viendo crees en mi porque me ves ahí va ahí va no compres marihuana que paso acá te estás repotiendo al moño chicos no peleen no peleen tranquilo chicos amor y paz no pará amigo pará pará que el chabón está re controlando estamos queriendo fuga un p*** estamos re tranquilos que onda como pero que pasa con la gente de maría que está tan loco últimamente no podés jugar p*** mañana te hay que jugar al partido de f*** uuuu todo bien si todo bien bueno bueno termino que vos lo p***o esto termino mal termino mal que paso que paso amigo estamos bien estamos bien pero te volviste no pero se p***o yo respondo por mi sobrino volá acá pelado volá agarrá 50 y volá la vida de aquel lado volá acá al policía le decía no te has p***o muy cerca de que lo revienten a piñas de gratis un día de esto bueno a veces de gratis no no te has p***o no te has p***o no te has p***o en otras words I'm in her back leaving the crib with a whole new design and she be calling on my line she gon' clock in that work I can f***o with her face and no snake and no surf I be stacking my weight wey 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 wey